Estamos con Iván Amaya en la Ciudad Deportiva del Rayo tras la victoria del Juvenil A5 contra el Villanovense 5-1. Bueno, Iván, ¿cómo has visto el partido? Bueno, la verdad que ha sido un partido que llevo diciendo que el equipo llevábamos partidos en los que estamos mereciendo muchas victorias, estamos empatando, el equipo seguía trabajando, no bajaba los brazos y bueno, pues hoy nos hemos llevado el premio al trabajo durante la semana, durante meses, este es el premio, ¿no? Pero que vamos, que no hemos hecho nada, es nuestro primer partido de la segunda vuelta aquí en casa y nuestro objetivo es ir partido a partido, como siempre digo, pero sobre todo lo de casa, sumar todo lo que podamos. ¿Se ha visto el equipo que ha salido a morder desde el primer minuto, no? Sí, nosotros la verdad es una cosa que tenemos, es que el equipo sale siempre con mucha intensidad, somos un equipo valiente, somos un equipo agresivo, yo creo que eso nunca nos falta, ¿no? Si perdemos o empatamos, siempre es por detalles, pero por intensidad y agresividad en mi equipo, la verdad es que en eso no puedo tener nunca ni una duda hacia ellos. Hemos visto que el equipo ha sido muy vertical, ¿no? Aprovechando sobre todo las subidas de Pablo y de Valadía, ¿cómo has visto, cómo se trabaja eso también en el día a día? Bueno, eso es un trabajo al final de todo el cuerpo técnico unido, preparar unos conceptos y al final te salen, ¿no? Y lo que hemos trabajado hoy lo hemos trabajado durante la semana, ¿no? Yo hemos hablado ante el partido, les he echado ante el partido y les he dicho pues lo que pensaba, ¿no? Que les hemos dado unos conceptos para el partido que si los imprimíamos en el partido íbamos a ganar el partido y así ha sido. En los partidos anteriores sí es verdad que faltaba algo y hemos visto hoy que el equipo ha sido muy superior en todas las facetas y sobre todo, como decíamos antes, la intensidad, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que no solo la intensidad no la negociamos, no solo la intensidad ya viene desde el primer día. Yo creo que si nos ha faltado a lo mejor en algún momento, o sea, nos ha faltado esos pequeños detalles, ¿no? Que al final, pues bueno, somos un equipo que hemos venido de autonómica y hemos pagado ese peaje que tiene que pagar todo el mundo, ¿no? De las categorías, pero al final el equipo se está adaptando y bueno, entre Bosque y partido a partido. Hoy es un partido en el que sí, que hemos ganado 5-1, pero que no hemos hecho nada, que tenemos muchos partidos por delante. O sea, que vuelvo a repetir, sí, sí, muy bien, muy bonito, pero ya partido mañana a pensar en el Atlético de Madrid. ¿Parece que el parón le ha venido muy bien al equipo? Bueno, nosotros la verdad que desde el parón, el equipo veníamos que ya venía ya de anteriormente Badajoz y el anterior partido que jugamos fuera de los Yevenes, ya el equipo venía con una dinámica muy buena, ¿no? De hecho, si tú te das cuenta, ahora mismo ya son 5 partidos seguidos sin perder, ¿no? Eran 4 empates seguidos, no, 3 empates seguidos más 2 victorias, ¿no? Que ha sido lo que el equipo ha pegado el pasito hacia adelante. O sea, que al final el equipo ya venía de antes de Navidad, ya veníamos con una dinámica buena, no necesitaba acompañar la suerte de cara al gol, pero el equipo seguía trabajando, seguía peleando, y lo que te digo, pues bueno, todo lo que no nos ha entrado anteriormente, pues hoy nos ha tocado de cara. ¿Y cómo valoras también un poco los refuerzos que ha hecho el equipo? Bueno, nosotros la verdad que los refuerzos nos están viniendo todos muy bien, ¿no? Tanto de Loma, de Loma tiene que ir de menos a más, viene de una lesión, creo que es un jugador que va a marcar diferencias, porque es un jugador que va a marcar diferencias, pero bueno, le falta su ritmo. Hoy estoy muy contento también, sobre todo, por Carrillo, ¿no? Carrillo llevaba tiempo sin jugar, ha venido entrenando, ha venido trabajando, nos ha ido convenciendo cada día más, yo creo que él mismo ha dado un pasito hacia adelante, ¿no? Si hoy me alegro de una cosa, es el gol de Carrillo, la verdad, me ha dado mucha alegría. Y bueno, Iván, ¿ya cómo se enfoca la semana que viene el partido contra el Atleti? Bueno, pues lo enfocamos ya en el minuto uno, nosotros ya tenemos el partido preparado, nosotros ya vamos a analizar el Atlético de Madrid, nosotros ya estamos trabajando hace ya dos o tres semanas con Atlético de Madrid, o sea que un partido en el que vamos a ir a, como digo yo siempre, vamos a ir con nuestra intensidad, nuestra agresividad, luego pueden ocurrir muchas cosas, pero nosotros eso no lo negociamos. Vale, Iván, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.